¡Bingo! Para Jaycee Carroll, final de posesión, el balón por detrás de su cuerpo, lo coge y enchufa. Parón en la esquina para Tima Bromaitis y por fin le quitan la tapa al aro del Real Madrid. Avalde, juega con Alex Tayu, remonta a línea de fondo, se come el aro, falta personal de Tima Bromaitis. Muy inocente ahí a Bromaitis. Que le va a ofrecer ahora otro a Jaycee Carroll. Poirier liberado en el centro, que el mismo de antes lo acaba de soltar la provítora. Mal con Thomas, otro rebote ofensivo y creo que ya van cuatro en este cuarto. Atrás Darío Brizuela, abre Buteil, el lanzamiento de Buteil. ¡Bingo! Excel Buteil. ¡Otro más! ¡Qué pase de Nicola, probítola para que reviente el aro Jeff Taylor! Avalde por el centro, aro pasado. ¡Oh! Ganastón de Alberto Avalde, qué difícil era. Ahí está Darío, aro pasado. ¡Wow! ¡Qué ganastón dejándola con la derecha, era casi imposible! Jaime saca para Deontompson, tres segundos, dos segundos. El lanzamiento de Deontompson, de tres. Empate 86. Aguanta Tayus, acelera Fabián Coser. El zurdo por la zurda, casi la roba Bromaitis, pero no pueden evitar lo inevitable. Y es la canasta de Fabián Coser. Se libera Brizuela, Bromaitis la tiene en la esquina. ¡No me lo puedo creer! A perro flaco, todos son pulgas y ni siquiera son capaces de hacer un último tiro. El Real Madrid firma con esta victoria la mejor temporada de la historia de la ACB. Aquí acaba el sueño de Unicaja y empieza el Derbalife Gran Canaria, que se mete en playoff y jugará la primera ronda frente al Real Madrid. Música 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 Música